México es el quinto peor país en el mundo por corrupción El 2017, septiembre, prometió destinar el 50% de los gastos de campaña de la elección del 18 a los magnificados del sismo Ah no, de la campaña no se ha devuelto nada Se robaron mil millones de pesos, esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdoba La quiero dirigir a muchos de esos grandes empresarios que han amasado grandes fortunas en contubernio con secretarios de estado Licenciado Barlet, aquí iniciamos con la cortesía de darles la bienvenida a los funcionarios Pero yo no puedo decir que usted es bienvenido ¿Cuántas de sus propiedades o cuántas de sus inversiones están en los Pandora Papers? La Comisión Federal de Electricidad le acaba de dar un contrato por 32 millones 828 mil pesos al senador Guadiada La corrupción arrebata sueños, frena ilusiones y castiga a los que menos tienen La bancada naranja y Movimiento Ciudadano jamás usará esta tribuna para defender a un corrupto Porque no somos como ustedes, que se convirtieron en lo que juraron combatir Movimiento Ciudadano